Buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. En este miércoles 12 de agosto, con este miércoles 12 de agosto, el gobierno de Yanine Áñez cumple nueve meses, nueve largos meses en el gobierno. Entró llorando, diciendo máximo 90 días. Las elecciones sin pandemia pudieron haberse realizado el 12 de febrero, 12 de noviembre, al 12 de diciembre, al 12 de enero, al 12 de febrero. Podía haberse realizado el 12 de febrero, tiempo que tenía suficiente el Tribunal Supremo Electoral para hacer la auditoría del padrón. Mes que se ha postergado, esto se ha vuelto un problema mucho más grave. Si no podían hacer el 12 de febrero, tenían 30 días más el 12 de marzo, sin pandemia. Y eran cuatro meses de gobierno de Yanine Áñez. A partir de ahí, cuando ya fijaron la primera fecha para mayo, fue un grave error. Fue un grave error del Tribunal Supremo Electoral y del conjunto de los partiduchos políticos que les encantó empezar a jugar con la fecha. De mayo la movieron a agosto, de agosto la movieron a septiembre y de septiembre la han movido a octubre. Entonces, la fecha de las elecciones se ha convertido en un elemento de irritación de la sociedad. Porque Yanine Áñez, te guste, no te guste, te guste más, te guste más, menos. Yanine Áñez es un gobierno, a ver, para elegir la palabra más suave, transitorio. Es un gobierno no electo por nadie. Evo Morales era un gobierno electo. Era un gobierno electo. A Yanine Áñez no le ha elegido a nadie. No puede endeudar al país. No puede proponer no sé qué y no sé cuántos. Y para colmo, ha cometido el mismo error que Evo Morales, constituirse en presidenta y candidata. Y esto para decirlo más suave, para decir las cuestiones de fondo, afianzó su gobierno con dos masacres, una en Sencata y la otra en Sacaba, de las cuales no hay investigación, no hay autopsias, no hay denuncias, no hay nada, más que lo que hizo la CIDH, pero a nivel nacional. O sea, justificaron las muertes. Y tanto Yanine Áñez como el ministro de gobierno, Arturo Murillo, como el ministro de defensa, se han dedicado a emitir un discurso de no respeto al Estado plurinacional. El Estado plurinacional no es que me guste a mí, no le guste al Rufo, le guste a Adrián. No, no. Es la nueva forma de gobierno que existe en Bolivia a partir de la Constitución Política del Estado, aprobada en 2009. Y Yanine Áñez fue constituyente, o sea que por lo menos habrá enterado de que así fue. Estamos en el Estado plurinacional de Bolivia. Pero se han dedicado a quemar huipala, a hace muy poco el ministro Arturo Murillo, a hablar de que no se cura el coronavirus con estupideces. Es la palabra que usó. Y se refería a la medicina tradicional que en toda la parte de Occidente está hipervalorada, no por ignorancia, sino porque hay una antigüedad muy importante. Esta parte del país en la que vivimos era el colla suyo. El colla suyo era parte del Tahuantinsuyo. Y colla suyo quiere decir la parte, el territorio dedicado a la salud. O sea que la cantidad de conocimientos, de colliris, de sanadores, de sanadoras y de conocimiento sanador que hay en esta parte del territorio, no solamente irradia al conjunto del país, sino irradia al conjunto del continente. Es una medicina profunda, es una medicina psicosomática. Bueno, ¿para qué? Voy a entrar en descripciones demasiado largas. Pero tildar eso de estupideces es un acto de racismo y de ignorancia. Ayer o anteayer, el ministro de gobierno además ha dicho que lo políticamente correcto es meter bala. Y lo ha dicho en un canal internacional. Miguel López, el Fernando López se ha dedicado a sacar tropas a la calle. Ha habido sobrevuelos militares sobre Sencata, de nuevo a principios de esta semana, amedrentando aviones a ras para que la gente se asuste. Eso solamente lo hizo Banzer en siglo XX. Después no lo hemos vuelto a ver. Y a plantear que hay que militarizar el país. Frente a la pandemia, lo primero que han hecho es militarizar, reprimir, arrestar, intimidar, extorsionar, hacer abuso de poder. Hoy en Bolivia hay más de 100 bloqueos. Si hablamos de los bloqueos que vienen desde el movimiento popular. Y pero también hay bloqueos de parte del gobierno. Porque es bloquear la salud, por ejemplo, no ofrecer los respiradores. Es bloquear la salud, no ofrecer una solución para el acceso a medicamentos. Es bloquear la salud de los bolivianos y las bolivianas, frenar el uso de la medicina tradicional. Es bloquear a los bolivianos y las bolivianas lanzar un discurso permanentemente racista. Porque eso te asfixia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos llamar lo que está sucediendo en el país? Están saliendo imágenes que yo creo que en muchos casos las están haciendo los del propio gobierno para justificarse con cuatro o cinco tipos armados que amenazan y que supuestamente son el movimiento popular. Bolivia tiene una historia en el movimiento popular muy grande y muy importante. Y si hay algo que el movimiento popular boliviano es insurreccional, es un movimiento de masas, no es un movimiento de ejércitos. Los ejércitos desde el ELN, pasando por el EGTK y todos los, la comisión Néstor Paz Zamora, todos los intentos de lucha armada en Bolivia han sido un fracaso estrepitoso, estrepitoso. ¿Por qué? Porque no le interesa. El movimiento popular tiene otra forma de lucha que es el movimiento de masas, el movimiento de masas. Ahora, ¿qué es? Entonces, yo no es que estoy asustada, preocupada por esas expresiones, pero sí creo que en este momento en Bolivia hay abiertamente, abiertamente un proceso fascista que no está viniendo solo desde el gobierno, está viniendo desde muchos lugares y quiero dedicarle esta introducción a mi programa a hacer análisis de qué es el fascismo y de qué hablamos cuando hablamos de fascismo. Voy a ir al ejemplo más cercano y más reciente de fascismo, de fascismo. Quiero decir, pero, que no viene solo desde un sector. Ahorita hay una cantidad importante de expresiones fascistas en todo el país. No vamos a tener el tiempo de analizar todas, pero vamos a analizar una de las más fuertes. Ayer, justamente, el presidente actual del Comité Cívico Pro Santa Cruz, o sea, el sucesor de Luis Fernando Camacho, que se llama Rómulo Calvo Bravo, ha lanzado un discurso en la Asamblea de la Cruceñidad. Vamos a escuchar pedazo por pedazo ese discurso, lo vamos a ir analizando y vamos a tratar de analizar qué cosa está legitimando ese tipo de discursos fascistas en Bolivia, porque aquí de lo que se trata es de frenar la fascistización de todas las expresiones políticas en Bolivia. Vamos con el discurso, Rufo. La convulsión social expresada en los bloqueos anticonstitucionales del MAS, que una vez han llegado a su extremo nunca visto en la historia nacional, como no dejar pasar ambulancias, enfermos con COVID-19, oxígeno para las terapias intensivas de nuestros hospitales, ataque a pueblos pacíficos y la toma de rehenes, constituyen un crimen de lesa humanidad. El discurso, es decir, las movilizaciones en el país no son movilizaciones que le pertenecen única y exclusivamente al movimiento al socialismo. Entonces, es típicamente fascista simplificar, ¿qué es lo que está haciendo Rómulo Calvo? Simplificando, el enemigo son esos. Esos están atentando contra nuestra vida. Las movilizaciones en el país ahorita son súper, súper complejas. Responden a diferentes direcciones regionales y territoriales que son capaces de debatir, que son capaces de discutir y que son capaces de pensar si quieren o no quieren hacer el bloqueo o no. Son de masas. Por esa razón es que el gobierno no logra reprimirlas, porque no hay cuatro dirigentes, sino que hay hombres, hay mujeres, hay niños, hay niñas, hay viejos, hay de todo en los bloqueos. Entonces, Rómulo Calvo, primera operación que hace el fascismo. Simplificar. Simplificar. Segunda operación que hace el fascismo. Ubicar un enemigo. En este caso dice el MAS. Tercera operación que hace siempre el fascismo. Meter miedo. Están en riesgo nuestras vidas. Crímenes de lesa humanidad. Somos las víctimas. Pongan mucha atención a eso. Pongan mucha atención a eso. Están atentando contra nuestra vida. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Primero, porque el famoso convoy de oxígeno ha podido pasar todos los bloqueos. Todos. Segundo, porque esas personas están reclamando el acceso a la salud para ellos y para ellas también. Esas personas están reclamando contra la supresión de la educación para ellos y para ellas también. Porque los hijos de Rómulo Calvo van a la universidad privada, van al colegio privado y Rómulo Calvo se va a la clínica privada, no se va a la clínica pública. Así que está asumiendo una postura de riesgo por la cual él no está pasando. Continuemos. Santa Cruz y Bolivia nunca olvidarán. Este comité no descansará hasta ver tras las rejas de la ignominia a estas bestias humanas, indignos de ser llamados ciudadanos. Por favor. Es espeluznante. Santa Cruz y Bolivia. O sea, esa es otra de las cosas que hace el fascismo. Santa Cruz es una cosa y Bolivia es otra. Bolivia va más allá de Santa Cruz. Pero por un lado, yo quiero recordarle y subrayar a Rómulo Calvo que él no es Santa Cruz. Que el comité cívico pro Santa Cruz no es Santa Cruz. Hay una Santa Cruz no patronal. Hay una Santa Cruz antipatronal. Hay una Santa Cruz cunumi y patapila. Hay una Santa Cruz de chinelas. Hay una Santa Cruz de gremiales. Hay una Santa Cruz de zafreros. Que no son los patrones. Entonces, lo primero que hace el fascismo es apropiarse de una bandera regional. Santa Cruz. Nosotras estamos hiper conscientes que ellos no son Santa Cruz. Y ahí yo quiero remarcar la responsabilidad directa de Evo Morales Aima. Porque Evo Morales instrumentalizó la toma de la CIDOP, central indígena de pueblos del oriente. La CIDOP es un manzano gigante en la Villa Primero de Mayo. Que la Villa Primero de Mayo es como la ceja del centro de Santa Cruz. En la CIDOP funcionaban cualquier cantidad de iniciativas. Porque siendo un manzano, tenían un cuartito para diversidad animal, otro cuartito para lenguas nativas, otro cuartito para que haya alojamiento y puedan llegar y quedarse los dirigentes y las dirigentas en algún lado. Y hacer crecer una voz. Como eran indígenas de tierras bajas, que estructuraron la octava y la novena marcha y le disputaban espacios de representación directa a Evo Morales. Evo Morales instrumentalizó la toma policíaca de la CIDOP. La cooptación de varios dirigentes de la CIDOP. Y el debilitamiento completo de las voces indígenas de tierras bajas. ¿Para quién ha hecho eso Evo Morales? ¿Quién gana con eso? Más que él. Él ha hecho eso por controlar. Porque su llamada propuesta indígena, que siempre ha sido muy falsa en muchos sentidos, ha sido una propuesta andinocentrista. Lo ha hecho a favor de los patrones de la tierra de Santa Cruz, que es un régimen feudal terrateniente. Que ahora dice, somos Santa Cruz y vamos a ser Bolivia. Eso es fascismo. O sea, no están dispuestos a compartir esta tierra contigo, conmigo, contigo que me estás escuchando. No. Ellos son Santa Cruz y son Bolivia. Y además son los dueños de la ciudadanía. Bestias humanas que no merecen ser llamadas ciudadanas. Yo el concepto de ciudadanía, por supuesto, que es un concepto con que me limpio la nariz. Porque en Bolivia no ha habido ciudadanía desde el nacimiento del país hasta ahora. Porque ciudadanía quiere decir derecho a la representación, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la palabra. Eso quiere decir ciudadanía y eso en Bolivia no hay. Pero, por lo menos, hay escrito en un papelito que se llama Constitución Política del Estado. Lo que está haciendo ahorita Rómulo Calvo, lo que ha hecho ayer, es sedición. Porque este es un Estado democrático. Bestias humanas que no merecen ser llamadas ciudadanas. O sea, le va a quitar el proyecto cruceño fascista. Es quitarle a la ciudadanía a quien ellos decidan que ya no somos humanos y que somos bestias. Quiero aquí sin ningún tipo de deseo de alarmar ni de eso. A mí yo he recibido muchas llamadas de amenaza ayer. Porque resulta que el discurso que yo estoy haciendo desde Radio Deseo, no sé, les parece que no tengo derecho, que tengo que hablar con Trevo Morales, váyanse al diablo. Yo soy una mujer libre. No respondo a ningún patrón. Yo no tengo patrones. Ni en el más, ni en el menos, ni en ninguna parte. Y no quiero jugar a ser la heroína de nada, pero estoy fuera de su alcance. Yo estoy fuera de su alcance. Y me parece muy grave. Este discurso es muy grave. Bestias humanas. ¿Y por qué me recuerdo de las amenazas? Porque cuando ayer me han llamado para amenazarme varias veces, justamente me han dicho cosas parecidas. que no soy humana prácticamente, que soy un monstruo, que soy una bestia. Bueno, me importa cinco corchos. Les puedo asegurar que me importa cinco corchos. Yo cuelgo el teléfono y continúo estudiando, escribiendo y las cosas a las cuales yo me dedico cotidianamente. Pero, es decir, ellos tienen la vara con que decir, tú eres humano, tú no eres humano, tú eres humano, tú no eres humano. Para el fascismo no somos humanos. Las mujeres y las mujeres, mientras más rebeldes, somos menos humanas. Los y las homosexuales y transexuales, por eso es que en sus ratos libres, los fascistas salen a pegar y matar, especialmente mujeres transexuales. Por eso es que para el fascista el insulto más grave es maricón. No son humanos ni humanas los pueblos indígenas. Y en el caso del fascismo del Comité Cívico Pro Santa Cruz, está como aditamento el color de la piel. Ser blanco es ser humano. No ser blanco es no serlo. Entonces, yo no sé qué estaba haciendo ayer del pueblo tacán Adolfo Chávez en el Palacio de Gobierno. Porque una cosa es ser enemigo de Evo Morales y que Evo Morales los arruinó y otra cosa es aliarse con los patrones. Aquí todo el mundo ha perdido más o menos el eje de la carreta. Continuemos con el discurso. Estamos escuchando el discurso de Rómulo Calvo Bravo, presidente número 34, desde la fundación de la institución cívica de Santa Cruz. Evo Morales es un hombre joven. Nació en 1972. Es médico cirujano. Titulado en la Universidad Cristiana de Bolivia, Ucebol. ¿Qué has dicho? ¿De dónde sale la Universidad Cristiana de Bolivia? La ha avalado Evo Morales. Evo Morales. Con estudios de especialización en cirugía general y coloproctología y un diplomado en educación superior por la Universidad Autónoma del Beni. Es presidente de la Sociedad Boliviana de Coloproctología a partir del 2016. Trabaja como cirujano general en la Caja Petrolera de Salud desde el año 2005. De 2002 a 2004 fue presidente de la Comisión de Salud y Previsión del Honorable Consejo Municipal de Santa Cruz. Conferencista e investigador. O sea, no estamos hablando de un hombre que no tiene formación académica. No estamos hablando, estamos hablando de un hijito de papa. Presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Con este discurso. Este señor no tiene capacidad de leer la constitución política del Estado y de entenderla. Continuemos con el discurso, Rufo. Estos colonos que muerden la mano, amiga de la tierra que le abre sus brazos, indignos de ser llamados ciudadanos. Estos colonos que muerden la mano, amiga de la tierra que le abre sus brazos para que salgan de la pobreza y pagarán esta tamaña afrenta. Por favor, te pido, Rufo, repetí esa frase completa de nuevo. Quiero que escuchen esta barbaridad. Estos ciudadanos, estos colonos que muerden la mano, amiga de la tierra que le abre sus brazos para que salgan de la pobreza y pagarán esta tamaña afrenta. La crisis política que vive... Pausa. Estos colonos pagarán tamaña afrenta. Hablamos primero. Colonos. ¿Qué quiere decir colonos? Esta tierra no es de ustedes, fuerita, fuerita. Un boliviano, una boliviana, pertenece a un país que se llama Bolivia. Sea que esté en Pando, sea que esté en Santa Cruz, sea que esté en Potosí. Entonces, esa es otra de las características muy fuertes del fascismo. El regionalismo es un marco de construcción del pensamiento fascista. El que viene de fuera es ajeno a. Y esa ajenidad, ese el que viene de fuera, yo puedo establecer las fronteras donde me dé la gana. Entonces, este tipo nos está diciendo que no somos válidos o válidas. Estos colonos pagarán tamaña afrenta. O sea que cuando tú eres un peón, un trabajador, no tienes derecho a pensar, no tienes derecho a bloquear, no tienes derecho a tener asamblea, no tienes derecho a tomar la palabra, a organizarte. Todo eso es afrenta. Tú tienes que estar cabeza baja para el patrón. Pagarán tamaña afrenta. Estamos hablando del bloqueo en Yapacaní. Estamos hablando del bloqueo en Zamaipata. ¿Es Rómulo Calvo el que trabaja la tierra? ¿Es Fernando Camacho el que trabaja la tierra? ¿Quién hace pues la zafra? ¿Qué genera los millones de dólares? Para la burguesía terrateniente cruceña. Los zafreros. ¿Cuánto gana un zafrero? ¿Cómo vive un zafrero? Bueno, dice, la tierra que les recibe y les saca de la pobreza. Porque claro, Santa Cruz recibe migración de Potosí. Yo quiero preguntarle al aliado de Fernando Camacho. Por favor, chicos, ¿cómo se llama? Compañero Potosino. Al candidato a vicepresidente de Fernando Camacho. ¿Cómo es posible que estén conviviendo con estos discursos? Marco Pumari. O sea, colonos pagarán tamaña afrenta. Nosotros les sacamos de la pobreza. Vamos a ver. ¿Quién saca de la pobreza a quién? Y ahí la pregunta es la siguiente. ¿Quién trabaja? Que es la gran pregunta del socialismo de todos los tiempos. ¿Quién trabaja? La persona que trabaja es la persona que genera la riqueza. La persona que tiene la tierra es la persona que tiene el capital, pero no genera riqueza. Es la persona que monopoliza la riqueza, de quien genera riqueza, que es quien trabaja. Así que, ¿quién saca de la pobreza a quién? Siempre. Y no se olviden de esto, por favor. Siempre, siempre, siempre. Y en todos los casos, es el trabajador y la trabajadora la que genera riqueza. Y siempre, 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 y en todos los casos, es el propietario o la propietaria capitalista la que se apropia de esa riqueza. Esas lecciones de economía debería haber recibido Rómulo Calvo en la universidad. Pero, obviamente, no le han dado esas lecciones. El trabajo más duro en Santa Cruz lo lleva precisamente al que él llama colono. Que llama extranjero. Estás mordiendo la mano que te da de comer. ¿Quién da de comer a quién? Estás mordiendo la mano de quién te saca de la pobreza. ¿Quién saca de la pobreza a quién? ¿De dónde tiene su millonada Branko Marinkovic? ¿Quién trabaja en la fábrica de Branko Marinkovic? Es muy grave. Es muy grave este discurso. Eso es el fascismo. Y el fascismo es el fin de la política. Cuando la política fracasa, viene el fascismo. Continuemos escuchando. La crisis política que vive el país, cuya más reciente expresión es el fracaso del diálogo nacional, hace presagiar negros nubarrones sobre la democracia boliviana, que con tantos sacrificios fue recuperada por el pueblo, en el paro cívico de los 21 días. Que no se olviden que son consecuencia del movimiento cívico ciudadano. Esa democracia está hoy amenazada por dos flancos. Por un lado, el narcotirano que no respetó la voluntad popular del 21-F y nos hizo un megafraude en el 2019, apoyado por el transnacional Foro de San Pablo y el narcotráfico, queriéndonos llevar contra viento y marea a elecciones, con las mismas reglas del fraude. Cosa que jamás aceptaremos los bolivianos. A ver, ¿qué le pasa a este? ¿Qué es según este la crisis política? Este señor nos está diciendo que el gobierno es fruto del paro cívico cruceño. Y ahí yo quiero decir claramente que Carlos Mesa, Tuto Quiroga, el CONADE con Waldo Alvarracín, cometieron un gravísimo error, que lo vamos a pagar, por supuesto, todos nosotros, haciéndole la corte de caballeros a un fanático mediocre como es Fernando Camacho, que trajo la famosa carta. Quiero recordar a todo el país que el único movimiento, el único movimiento, mi chiquitito, no sé qué, por eso me tienen tan ubicada, que fue Yolanda, Mamani y yo al hotel, ahorita me voy a recordar, es un hotel ahí en la zona sur, un hotelazo, el hotel entero estaba tomado por Camacho, fuimos a entregar una carta a Fernando Camacho para decir, tú no nos representas, porque una cosa es criticar al gobierno de Evo Morales, que es una crítica que nosotros le hemos enarbolado 14 años, y otra cosa es permitir que las críticas al gobierno de Evo Morales, que era un gobierno antidemocrático, sean el acicate, sean la envoltura, para un proyecto fascista. Por eso es que me hicieron callar en el cabildo de La Paz. No me querían escuchar, me invitaron, no fui a meterme, me dijeron, oradora, usted tiene ocho minutos, y cuando ya me interrumpieron, que no me dejaron hablar, que me humillaron públicamente, que yo para eso no tengo ningún problema, porque yo no quiero cargos, no me importa, yo sabía lo que fui, porque además fui a hacerles un discurso contrario. Los guardias de seguridad me dijeron, señora, no garantizamos su seguridad, usted tiene que salir por atrás, porque la pueden pegar, insultar, y yo les dije, no señores, yo voy a salir por adelante, con letrero en la mano, y caminé, desde el palco, después de haber sido, insultada, vapuleada, hasta el obelisco, con mi letrero, esto no es democracia, esto es machocracia, lo que quiere Rómulo Calvo, no es democracia, sino fachocracia, así que ellos son dueños del país, no señores, no, el propio paro cívico, en Santa Cruz, es algo que lo hemos analizado, en el parlamento de las mujeres, porque ha sido un paro, a plan de matonaje, un paro pagado, a plan de matonaje, con matones en las rotondas, donde las mujeres, para poder pasar, tenían que decir, la clave, mi macho es camacho, esa era la clave, para poder pasar, y ir a una tienda de abarrotos, y eso se manejó con plata, y de eso tenemos pleno, completo, y total conocimiento, es más, los tenemos los testimonios grabados, de mujeres de los diferentes barrios, entonces, Bolivia está en un momento de transición, y lo más importante, es el análisis, el freno, y la resistencia, contra todo fascismo, no estoy diciendo, que ser cruceño, es ser fascista, no estoy diciendo, que el comité cívico, pro Santa Cruz, representa Santa Cruz, sino todo lo contrario, representa, a los patrones, de Santa Cruz, que además, ahorita, están ganando, a manos llenas, y que durante el gobierno, de Evo Morales, han ganado, a manos llenas, y no me vengan, con que no, y no estoy diciendo, que el único fascismo, es el que está, en Santa Cruz, en Bolivia, ahorita, hay muchos, muchos fascismos, la juventud, y la resistencia, cochala, con sus expresiones, que están saliendo, desde la paz, y orur, o sucre, todos esos, son movimientos fascistas, y también, hay mujeres, en esos movimientos, también, hay mujeres fascistas, el fascismo, es la simplificación, el fascismo, es la construcción, de un enemigo, en el que es diferente, el fascismo, la imposición, por la fuerza, violenta, sobre el otro, y la otra, cuando no te gusta, lo que dice alguien, le matas, en lugar de convocarle, a dialogar, y tratar de entender, el fascismo, es negar, que existan, diferentes, perspectivas, de una misma cosa, el fascismo, por supuesto, es sobre todo, atentar, contra quien es, y especialmente, contra las mujeres, y los maricones, y los pueblos indígenas, pero eso no significa, que no haya mujeres, que se dejen jalar, por el fascismo, que no haya, pueblos indígenas, indígenas, que se dejen jalar, por el fascismo, el fascismo, a quien siempre beneficia, el fascismo, siempre, siempre, y no se olviden de eso, quienes creen, que arrimándose, a un Fernando Camacho, a un Rómulo Calvo, van a sacar algo, el fascismo, siempre, siempre, beneficia, a los patrones, siempre, siempre, continuemos, por otro lado, la inexplicable falta, de consecuencia, de nuestra clase política, que no es capaz, de respetar, el clamor del pueblo, pueblo, que les abrió, las puertas, de la democracia boliviana, permitiéndoles, hoy ser candidato, con poco, o ningún esfuerzo, el pueblo, espera lealtad, lealtad, la palabra pueblo, es una de las palabras, más traficadas, por el fascismo, yo soy el pueblo, los demás, no son el pueblo, no permitamos, la palabra, el uso, de la palabra pueblo, el tráfico, de la palabra pueblo, de esta manera, pueblo, somos todos, y todas, sin límite, ni exclusión, absolutamente, de nadie, tan complejo, es el pueblo, que nadie, puede hablar, a nombre del pueblo, ni Carlos Mesa, ni Evo Morales, ni Arce Catacorra, ni por supuesto, Rómulo Calvo, tan complejo, es el pueblo, tan dispar, las voces, y las visiones, que nadie, puede hablar, a nombre del pueblo, no se olviden, nunca de eso, dice, les estamos permitiendo, ser candidatos, sin ningún esfuerzo, o sea, los está convirtiendo, a los candidatos, en subalternos, de ellos, es decir, en sus, empleados, nosotros, somos los dueños, del país, y los candidatos, son mis empleados, eso está diciendo, Rómulo Calvo, que es un hombre, que viene de tradición, patronal, por eso, no es que yo, le doy importancia, a Carlos Mesa, y es más, ojalá, se atreviera, a venir aquí, a discutir, como venía, pero yo no sé, si ustedes se acuerdan, de dónde sale, la candidatura, de Yanine Áñez, el comité cívico, pro Santa Cruz, convocó, a todos, los políticos, que ellos reconocen, a una reunión, de unidad, en Santa Cruz, y fueron, Tuto Quiroga, Yanine Áñez, Carlos Mesa, ahí a sentarse, como alumnitos, como subalternos, del comité cívico, pro Santa Cruz, dejando sin poner, por favor, ¿cuándo van a entender, que el comité cívico, pro Santa Cruz, puede mover, con muchos millones, a muchos, a muchos matones, y está constituyendo, fuerzas en los jóvenes, a partir de qué, a partir de darles, un lugar de pertenencia, ah, eres de la juventud, cochala, entonces, eres alguien, eres de la unión, juvenil, cruceñista, les da un lugar, de pertenencia, y otra cosa, ojo con las mujeres fascistas, porque el fascismo, lo que les da, a esos jóvenes fascistas, es un lugar, de pertenencia, y una especie, de impunidad, en su violencia machista, machismo, y fascismo, van unidos, y tienen la misma raíz, vas a poder violar, vas a poder matar, vas a poder, usar a las mujeres, como objetos, de intercambio, sin ningún tipo, de límite, ni respeto, porque como eres, un fachito, y en ese sentido, Evo Morales, ha sido, un fascista, en relación, con las mujeres, por supuesto, ahí no hay, yo no he, ahorrado, ni una palabra, ni una sola vez, porque además, Bolivia, está en un proceso fascista, fruto, de una sembrada, que le ha pegado, el, el masismo, porque el masismo, ha perseguido, la libertad de expresión, el masismo, se ha dedicado, a humillar, a las mujeres bolivianas, el masismo, ha, debilitado, a las organizaciones, sociales, ha anulado, y aniquilado, las voces indígenas, de tierras bajas, con esas, cuatro operaciones, políticas, ha labrado, el terreno, para el fortalecimiento, del fascismo, así que, que no nos vengan a decir, que nos van a salvar de esto, porque esto, lo han labrado, los masistas, continuemos Rufo, por favor, presada, en un frente capaz, de derrotar al mas, consiguiendo un triunfo, inojetable, en una primera vuelta, y un parlamento, capaz de dar gobernabilidad, que necesitamos, para volver a reconstruir, la nación, después de una pesadilla, de catorce años, estos son los dos temas, centrales, que necesitamos debatir, en esta histórica noche, como pueblo, mayoritariamente cristiano, pidamos a Dios, que nos ayude, con su sabiduría, ¿cuál pueblo, mayoritariamente cristianos? Mayoritariamente cristianos, yo quiero recordarle, a Rómulo Calvo, que, hay muchas maneras, diferentes, de entender la democracia, unos pueden entender, la democracia, como el gobierno, de las mayorías, pero cualquier democracia, se ha dado cuenta, que las minorías, tienen derecho, de existir, cualquier, la democracia, más simple, no estoy hablando, de la democracia radical, estoy hablando, de la democracia liberal, más simple, en la democracia, liberal, más simple, todas las ideas, tienen derecho, de existir, y todas las expresiones, tienen derecho, de existir, no solo, las mayorías, sino también, las minorías, por eso, es que, muchas de las reglas, del parlamento, son mayorías, y minorías, es más, ustedes han sido minoría, años de años, con el movimiento, al socialismo, entonces, en Bolivia, hay una pluralidad religiosa, el cristianismo, es, una expresión, colonial, ya que le gusta, hablar de colonos, el cristianismo, es una expresión, colonial, no se puede, imponer, la desaparición, de otras, expresiones religiosas, ¿cómo se llama, la canción, que te he pedido, Rufo? Ah, ya, vamos a, vamos a, dedicarle, Cámbata y Tetú, eh, a Rómulo Calvo, ahorita, entonces, eh, este está usando, la región, la religión, la región, la religión, como factores de identidad, somos mayoría, yo les voy a defender, somos el pueblo, la religión, es un asunto privado, y personal, es típico, del fascismo, usar la religión, no dice, como yo soy patrón, necesito, unos, unos, colonos, sumisos, sino dice, como, como soy cristiano, y represento a la mayoría, tengo derecho, de manejar este país, hay un uso, utilitario, de la religión, continuemos, para encontrar, desde esta asamblea, las soluciones, que requiere la república, política, octubre, es un mes, memorable, para los bolivianos, fue el comienzo, de la lucha, para hacer, huir a un dictador, cuidado, que también, el mes de octubre, el pueblo, acabe, con un tribunal electoral, con una asamblea, legislativa, con el poder judicial, porque han atentado, contra los bolivianos, contra nuestra constitución, política, y nuestra democracia, tienen un tiempo muy corto, para renunciar, señor Salvador Romero, Juan Lanchipa, senadores y diputados del MAS, por ser serviles, a la dictadura, la ignorancia, el narcotráfico, el terrorismo, el daño económico, el robo, el fraude, la corrupción, nos bloquean, e intentan conseguir, lo que quieren, vamos a volcar, la tortilla, nosotros, 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 el pueblo, vamos a tener, que poner orden, para mantener, nuestra libertad, y nuestra democracia, entre todos los bolivianos, damos un plazo, de 48 horas, al gobierno nacional, para desbloquear, todas las vías, de nuestro territorio, departamental, la juventud organizada, las plataformas, las provincias, los hombres y mujeres, de este pueblo, en general, que amamos la libertad, y la democracia, vamos a asumir, la defensa, de nuestro territorio, el pueblo, y su comité, vamos a asumir, la responsabilidad, para no permitir, que nunca más, el resentimiento, y el racismo, que formó el MAS, entre los bolivianos, entre la ignorancia, contra la responsabilidad, el amor a la vida, la democracia, vengan y humillen, hagan vejámenes, a nuestros ciudadanos, nunca más, un terebinto carajo. Termina a carajazos, amenaza, da plazos, ese es el fascismo, y si no les hace su caprichito, violencia, eliminación, muerte, quiero dedicarle, la canción, que va a venir, a continuación, al señor, Rómulo Calvo, es una canción, antigua, cruceña, cruceñísima, es una canción, antipatronal, pero antes, de que vayamos, a la canción, que se llama, Kamba Taitetú, que es hermosa, escúchenla bien, son los desvaríos, o son las, las, no sé, las cosas que se piensa, un Kamba, cuando va a ir a reclamarle, algo al patrón, quiero leer, en Wikipedia, lo que significa, la palabra Kamba, e invitar, a Rómulo Calvo, y todos sus patrones, a leer Wikipedia, Wikipedia, es lo más básico, ¿no? El vocablo Kamba, es una palabra, usada en Bolivia, y en Paraguay, para definir, desde época remota, a la población indígena, de los Candire, el oriente tropical, del país, actualmente, el término, se usa de forma informal, para llamar a las personas, provenientes, de la selva boliviana, de los Llanos, es decir, del departamento, de Santa Cruz, etimología, y contexto, según una teoría, expuesta, por Ramón Rocha, Ramón Rocha, alguna de las lenguas, Bantúes, habladas por los angoleños, vendidos en América, como esclavos, fue registrada, en un libro, publicado, por el misionero, jesuita, Pedro Díaz, en 1697, bajo el título, Arte de la lengua de Angola, en esta publicación, quedó registrado, entre otros vocablos, la voz Kamba, amigo de color negro, y su, plural, Macamba. En la época, Angola, era una colonia portuguesa, por lo que, más de la tercera parte, de la trata esclavista, del Atlántico, se dirigía hacia el Brasil, y desde allí, hacia las colonias españolas, desde el río de la Plata, hasta la selva del Alto Perú. Sin embargo, el origen más probable, del término, debido a la enorme presencia, de pueblos guaraníes, de la región, corresponde al término, Kamba, como gentilicio de negro, diferente de U, de color negro, además de ser usado, en varias liturgias locales, para referirse, al rey mago, Baltasar, como el santo Kamba. El uso actual, del término Kamba, es un apodo gentilicio, de los mestizos cruceños. En la actual Bolivia, los esclavos africanos, llegaban hasta el Potosí, sin embargo, lograron asentarse, mayormente en las Yungas. El vocablo, pudo haberse extendido, como gentilicio, en esa región, y desde allí, al resto, del oriente boliviano. Kambas. Kambas de verdad. Kunumis. Kunumis de verdad. Hay que levantarse, contra el fascismo. No hay que permitir, que el fascismo, nos robe el cuerpo, nos robe la risa, nos robe la vida, nos robe la libertad, y nos robe el país. Kamba, Taitetú, dedicado a Rómulo Calvo, y su discurso fascista. Vamos, Rufo. Hay que levantar. Chapa.